Dímelo, Aarón Martínez Una botella y una copa me acompañan Y son testigos de lo que he sufrido yo Y una rocola que toque las canciones Que alivian penas y maten mi dolor Quiero olvidarme del daño que causó Aquella ingrata aquí en mi corazón Y si es contrago me debo el que me traigan Porque hay despecho y hoy tengo la razón Hoy me los tomo y yo tengo un buen motivo Y es arrancarla y dejarla en el olvido Pues como a muchos le han dañado el corazón Y en estas copas hoy se queda mi dolor De aquel engaño no me quiero ni acordar Pues se lo pierde si no supo valorar Todo el amor, todo el cariño que le di Y aquellas veces que a sus pies yo me rendí Quiero olvidarme del daño que dejó Aquella ingrata aquí en mi corazón Y si es contrago me debo el que me traigan Porque hay despecho y hoy tengo la razón Hoy me los tomo y yo tengo un buen motivo Y es arrancarla y dejarla en el olvido Pues como a muchos le han dañado el corazón Y en estas copas hoy se queda mi dolor De aquel engaño no me quiero ni acordar Pues se lo pierde si no supo valorar Todo el amor, todo el cariño que le di Y aquellas veces que a sus pies yo me rendí Harold Martínez